La habitación de Henry Spencer llega gracias a Rexty, la principal plataforma digital para cambiar dólares y la única con más de 3.000 millones de dólares cambiados en el Perú. Ingresa a rexty.com y obtenga un tipo de cambio preferencial ingresando mi código Spensarlandia. Hola, hola. Estamos con audio y video. Seguro estoy viendo la calle Leticia al fondo. ¿Estamos bien? Estamos desenfocados, pero déjame ver. ¿Quieres empezar al nuevo? Estamos en un lugar que me encanta. Se llama Girón Leticia, cruce con Paruro. El clásico Girón Paruro está al fondo. Y la primera vez que vine, que fue hace 4 o 5 años, no pude denominarlo de otra forma que la cachina de los elementos electrónicos acá en Lima. Así que vamos a empezar este paseo por Girón Leticia. A ver con qué maravillas del pasado nos encontramos. Vamos. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Henry. ¿Qué es otro? Hola, tío. ¿Cómo va? Mira qué curioso este tipo de parlantes, Humberto, quien ha... No sé si puedo cogerlo un ratito, por favor, para mostrarlo. Esto ya no se utiliza mucho, pero están medios amarillentos porque todos estos parlantes estuvieron muy de moda en los años 98, 99, 2000. Eran los clásicos parlantes de computadora. Nuestra día en esa época, en la época previa al internet... ¡Habla! Paramos en la computadora y en esa época la computadora no era una laptop, sino una computadora de escritorio que estaba en un rincón de la casa. Y lo clásico era tener estos parlantes. Cuidado con el carro, tío. Que son los clásicos parlantes de computadora y que siempre se ponían un poco amarillos. En este caso los tuvo alguien muy creyente porque, mira, son unos parlantes cristianos. Ahí está Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y si le das vuelta al parlante... También está Jesucristo. Entonces, ¿cómo se conectaban tan fácilmente como al jack de salida de audio de la computadora? ¡Ah! Este es un poco más antiguo. ¡No! Este es RCA. Y es marca Sunshine. Así que si estás viendo esto, pregúntate a ti mismo, ¿dónde estarán? Tú pregúntate, ¿no? ¿Dónde estarán mis parlantes de computadora? Es algo que es un misterio que debes resolver. Hola, ¿qué tal? Oh, una máquina de fax. Yo tengo mi fax todavía en casa. Tengo exactamente este modelo de fax. Chequea. Este... Ahí está, ahí está. La gente debe estar diciendo... Fax. Fax. Claro, lo justo. Lo justo. Es que cuando... Se comunicaba los picapiedras. Los picapiedras. Pero esto ha sido... La máquina de fax ha sido utilizada hasta hace relativamente... Entre comillas, poco. Hace 20 años se usaba fax todavía. Sí, claro, sí. Antiguamente se utilizaba eso de ahí. La gente de repente va a creer que estamos en la prehistoria, pero ¿cómo funcionaba una máquina de fax? Era, por ejemplo, tú tenías una máquina de fax y la persona con la que se utilizaba... Que tenías que comunicarte, también tenías que tener una máquina de fax. Entonces, querías faxearle, porque sí se decía una carta, un documento. Y metías el documento por acá. Entonces, tu amigo que tenía fax aparecía como si fuese una fotocopia imprimida. Ahora suena como la prehistoria, ¿no? Pero de esa manera nos comunicaban. Ah, sí, de esa forma, pues. Cuando se llama... Reemplazaba el... Las cartas. Las cartas. ¿Y este fax está funcionando? Claro, sí, está operativa. ¿Cuál es el precio? 40 soles. Si alguien quiere faxearle algo a su amigo, venga acá a Giron Letizia. Y por 40 soles se lleva un fax, una máquina de fax marca Sharp. Que es una que yo tengo en casa todavía, en negrito. Qué fascinante esto. Hola, ¿qué tal? ¿A ti cómo están, Juan? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Para qué graba? ¿Para qué graba? Ah, tengo un canal de YouTube y venimos así a grabar las cosas que venden para promocionar, todo en buenísima onda. ¿No le gusta a usted? ¿Por qué? No soy figuretti. Pero si no es figuretti... No me vendo. ¿A quién no se quiere vender? Para la gente. ¿Y usted vende relojitos? No. ¿No vende? Meteoritos vende. Ah, o alquila de repente. Sí. ¿A cuánto nos alquila, señor? Ya, no jodas, pede, quítate. ¿Dónde está esto, viejo? ¿Te molestó el tío? Es que te va a entrevistar, a él entrevistó. Aquí, aquí. No, ahí él lo más, ahí lo más. ¿Por qué? Va a 40, 40. ¿No podemos entrevistarlo? ¿Por qué? Ven, que te va a entrevistar, viejo loco, ven. El señor de los relojes se ha molestado. Ah, para el sábado, señor. ¿El señor de los relojes? Está empinchado, señor. ¿Por qué está empinchado? Así es. ¿Así es? Para molesto. Puta. ¿Quién atiende acá? No quiere con la entrevista. Acá vende, güey. Pero no está a mi causa, güey. A partido. A partido. A partido, güey. Viejito, es que tiene 96 años. Ya no tiene leche, por eso anda así. No entendí el chiste. Mira, acá hay un microcassette. Qué lindo esto. Ya que güey no está, igual podíamos las cosas de güey. ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Güey! ¡Ah! ¿Él es güey? 20 soles, sí, él es güey, él es güey. ¿Usted atiende acá o atiende? No, él es güey. ¡Güey! Señor güey. ¡Güey! ¡Güey! ¡Oh, señor güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡No vas a encontrar merca, güey! Se fue, güey. Se asustó. Acá hay algo llamado microcassette. Ah, ese sí lo vende 20 soles. Pero no entiendo, ¿tú atiendes acá o güey? No, güey, güey. No, pero nos dice, pues, su mercadería que él vende. Claro. Esto, este, se utilizaba mucho en prensa en los años 80s, 90s. O sea, todas las grabaciones que se hacían eran analógicas, evidentemente en cassette. Brother. Habla. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va con los carros? ¿Ya te animás a grabar? Sí, güey. ¿Cómo te fue a ti? Ahí está arreglando ya. Cuidado, antes que... Una horita más y ya. Antes que prendamos la cámara me contaste que estabas mandando a arreglar tu laptop. Y que ni cagando querés dejarla hasta el día siguiente porque la gente qué hace. Puta, se la lleva, mano. Pero no es a hablar mar, pero puta. De cambio empiezas, güey, 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 güey. Salí de acá y me meten plomo para hablar así. Puta madre, güey. Entonces estamos grabando, güey, ha sacado. Es bien paja ese espacio. ¿Primeras que vienes? No, esta es la segunda vez. ¿A Leticia? A casi sí. Tu viejito lo recomendó, ¿no? Mi vieja me trajo acá. Porque tú querías ir a Wilson, pero tu viejito, ¿qué te dijo? Yo le dije, vamos a Wilson porque es más recomendable, ¿no? Más fino, ¿no? No, baruro, es igual, pero más barato. Porque todos los que vienen de Wilson trabajan acá, güey. Debe ser. Fija, vos sigues grabando, tío, ¿ya? De la puta madre, gracias. Sí. Ya, como decía Humberto, esto es un microcassette. Y se utilizaba, hasta donde tengo entendido, sobre todo para cosas de prenda. Para grabaciones y entrevistas de voz, ¿no? Porque... Eh, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Buenazo. Y los microcassettes, a diferencia de los cassettes grandazos que conocemos, aunque de repente la gente que ves oyendo conoce, eran chiquititos, mira. Microcassette. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. Y ahora sigo. Microcassette con su grabadora y microcassette, ¿no? Bajo. Hola, ¿qué tal? Cuidado, tío. ¡Ah! Puedes cuidar mi yape, por favor. Mira, si paneas, cariñosamente es aquí abajo. Esos equipos tenemos en los noventas. Un clásico tocacassette Sony, de una sola casetera, creo. ¿Lo ves? Acá hay otro, mira. Toca cassette, doble casetera. ¿Por qué? Porque ponías tu cassette original y acá ponías para grabar la copia. Qué fácil. Escúchame. Cuidemos mi yape, por favor. Y al fondo es una reggaeton. ¿Lo tienes? Esto es un mini componente, pues, ¿no? Doble casetera igual. Antes que vivamos dependiendo del Spotify y el celular, la única forma de escuchar música en tu casa, ahora todo es parlante Bluetooth, USB, ¿no? O sea, tu viejito o tu viejita comprarán un mini componente. ¿Qué es este? Ven, mira, muéstralo. Entonces, un mini componente de esta manera vivía en tu casa. En los noventas estaba muy en moda la ecualización. Cada uno ecualizaba el sonido como quería. ¡Qué paja! Ya, mira, vamos a viajar al año 1979, ¿ok? ¿Quieren viajar? Baja conmigo. Toca cassette. Marca National. Tiene uno este... ¿Cuál es el precio? Este está... Este está 35. ¿Está funcionando? Funciona. Mango papaya, mango papaya, mango norseño. Dos kilos cinco, mami, dos kilos cinco. ¿Qué es eso? Una asambleadora, mira, qué paja. Una botonera. Para comer esta salita, señora, el mango papaya. Dos kilos cinco son este mango. ¿Sabes lo que es? Es una botonera, es como una asambleadora, le asigna sonidos y vas tocando... ¿Cuánto está esto? Sí, sonidos que son panificados, son para música. Esos sonidos para música, Pedro. ¿Y cuál es el precio de esta botonera? Este está 40 soles. ¿Está funcionando? Funciona. ¿Podemos probarlo de alguna manera? Claro, con pilas. ¿Ah, con pilas? ¿Tiene pilas? Quiero comprar esta botonera, tío, pero el riesgo, tú ya sabes cuál es. El riesgo es que... ¿No funciona? Y nos jodemos, pero se ve lindísima. Yo siempre que tiene una botonera... Podemos probarlo. El tema es que tienes que conectarlo a un amplificador. Le pedimos el favor acá al muchacho. ¿Tú crees? A ver. Vamos a ver. ¡Tien, tien, tien, tien! ¡Va! No quiere firmarte, mira, mira, se cae. ¡Habla, tío! ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¡Qué bueno, tío! Todo bien, Mestre, todo bien, todo bien. Ven, tío. Ahí lo vamos a sacar, mira, mira. ¿Dónde está, güey? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Como va, todos hemos venido a grabar a Leticia. ¿Cuál es la característica para ustedes de la calle Leticia? Leticia es un centro electrónico, ¿no? Un centro electrónico de aparatos domésticos. Acá podemos encontrar laptops de segunda, puedes encontrar televisores de segunda, puedes encontrar, todo lo que es electrónico. Yo creo que a nivel nacional, Leticia y Paruro es un centro electrónico. Exactamente. Pero en la calle Leticia, en la misma calle ambulante, hay como una cachina, hay como una máquina del tiempo de las cosas electrónicas, ¿no? Sí, aquí puedes encontrar aparatos de hace muchos años que ya no están a la venta, ¿no? Ya no están, ya pasaron de moda o son de tiempo y acá lo puedes encontrar, ¿no? Es una grabadora de microcassettes, que eran cassettes chiquititos que se usaban antes para grabar entrevistas. Sí, acá puedes encontrar los Dismas, que ya no hay ni por internet, creo, los Dismas, los caseteras, hasta tocadiscos, tocadiscos que ya no son comerciales, ¿no? Entonces, atrás acá, la gente que viene, digamos, lo hace por nostalgia, porque quiere recuperar equipo. No, lo hace por necesidad. No, no, la gente que viene a comprar. Ah, la gente que... ¿Quiénes compran caseteras, así, players, por qué? ¿Por qué? Porque lo quieren tener de recuerdo, ¿no? Lo quieren tener de recuerdo, por ejemplo, a mí me gustaría recordar cuando era niño yo usaba el Dismas, ¿no? Y entonces eso ya no lo encuentro, pero yo lo puedo encontrar aquí, esa es la facilidad, ¿no? Me encanta, está acá y es como una máquina del tiempo. Sí, así es. Es una cosa increíble. Así es. Gracias por su participación. Un gusto. Un gusto. Estamos retomando, al fondo ves la pista, estamos retomando nuestra esclav. Vamos. ¿Hay algo más para allá? No, no. Vamos. Habla. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué has venido a hacer acá, Leticia? Está calentito. Sí, trabajando. ¿Ah, ya trabajas adentro? Sí, recién termino. Cuidado, cuidado. Hoy, siempre veo otros programas. ¿Sabes qué me fascinó? El de Patel, el de mejor final. El final más... Ah, el de Bajar Pepa. Sí, de Bajar Pepa. Increíble su aparición. Sí, increíble. Parece una película. No, claro que... Como que le dio el punto a todos, ¿no? A todos los que le estaban respondiendo, porque como que nadie le atinaba, que es Bajar Pepa. Y de que lo ve, sabes que el pato iba a hablar bien. Y dije, ah, ya. Este tiene cara de que baja su Pepa. ¿Cómo te llaman? Víctor. Víctor, tú trabajas acá, ¿has recorrido el Giron Leticia? ¿Has visto lo que venden? Sí, varias cosas, sí. ¿Cómo escribes acá lo que se vende acá en Giron Leticia, en la calle? Una ganga. ¿Una ganga? Una ganga, porque es bueno, es cosas así, buenas cosas, a bajo precio, pero también te dudas a precedencia, pues. ¿Te dudas a precedencia? Claro, eso ya la gente sabe cuando viene a Leticia. Me acaba de poner el comentario negro en la nota. Sí. ¿Sabes qué es Bajar Pepa? Claro, ¿eh? ¿Bajar Pepa? Sí, Bajar Pepa, jugando Dota. ¿Eres dotero? Sí, Bajar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde juegas Dota? Allá por mi barrio, por Juan Pablo. Me meto dos, una noche, dos horitas. ¿Qué pasa? Porque mucha gente, hay dos significados para el gran público, Bajar Pepa, que es bajar tu Pepa de tu hierba, pero mucha gente, no, Bajar Pepa también se usa como frase dotera. Claro. Ustedes mucho los doteros, ¿por qué? Sí, sí, Bajar Pepa, porque ¿cómo se llama? Es como que ya, ¿tú juegas Dota o...? No, nunca he jugado. Ya, es como que ya dominas un guerra de la perfección y sabes que te toca unos noobs y ya... ¿Qué son unos noobs? Los niños ratos. Los niños ratos. Ya, te bajas Pepa, que no saben jugar por un ochet, ay, tú te hierves. Te bajas nomás. Sí, te relajas. Ese es bajar Pepa en Dota. Ese es bajar Pepa en Dota. ¿No has bajado Pepa en Dota? He bajado a veces Pepa. ¿Tú estás cruzada con niños ratos? Sí. ¿Ahora que les ganas o qué? Claro, normal, ¿no? Y cuando tocan niños ratos y mi equipo, nada, como que también lo sé sobrellevar, ¿no? Hola, ese es Tico, como todo. Buenazo. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? ¿O seguimos llamando, güey? Habla, qué buena casaca, ¿no? Señor, ¿no quiere conversar con nosotros? Está asado el señor, güey, no regresa. Allí hay tienda. ¿Ah? Allí hay tienda, para que veas. ¿Qué quiere decir, ahí hay tienda? Ayer estaba viendo uno de tus videos. ¿Ya? Me pareció muy interesante. ¿Cuál? Eres marrón, ¿no? Ah. Las preguntas acerca de esas cosas que se dicen entre amigos. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que es, este, algo, como dijo la chica, en un contexto, ¿no? Tú eres mi amigo, yo no te voy a decir a ti, ¿no? Colores, este, jamonada, ¿no? ¿Verdad? Porque, este, te estaría ofendiendo, digamos, en un aspecto, pero ahorita en confianza, normal, por el tema, es un contexto familiar, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, no está nada de malo. ¿Qué variaciones has escuchado? ¿Color marrón? ¿Color? ¿Qué has escuchado? No, me interesó mucho el chico que dijo acerca de cartón mojado, ¿no? Eso fue un variante más al... ¿Cartón barnizado? Claro. Un mate de risa, la verdad. Muy, muy interesante, Henry. Felicidades, de verdad. Te sigo, te sigo. Gracias por ver, tío. No, sí, sí, sí. No, sí, sí. Chévere. Vamos, cuidado, tío. Cuidado. Qué buena canción, güey. A ver, tío. Con cuidado, con cuidado. Bueno, te sigo. Gracias. Dale, dale, dale. Tío, hay que grabar todo parejo, ¿no? Tú irás, tío. Soy fan de tu página, Gerda. Te sigo, ¿no? Gracias, tío. Te sigo, hermano. Júgete, besos. Dale. Guau, mira, el mundo de los micrófonos. Qué bonito. Mira, y por si se te han perdido o se te han caído las esponjitas de tus audífonos, acá, ¿ves bien? En este puesto puedes conseguir esponjitas de todos los colores y sabores y modelos. Mira, acá está el mini mundo de los micrófonos. Uy, este micrófono no pesa nada. Parece juguete, micrófono high-tech. Qué bonito. Yo soy fanático a muerte de los audífonos y de los micrófonos. Si podía, la coleccionaría, pero... Habla, habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? A la gente. ¿Tú lo querías decir eso? Chévere. Está pesado, vemos. Acá está, mira. Acá está el mousepad de Todino. Me encanta. Mira, ¿lo ves? Mousepad de Todino. Y sale Ilvero Panettoni Italiano. Qué lindo. Pero, ¿sabes qué? Ahora que ya vimos eso, hay que regresar a la parte de allá. Hay que regresar a la parte del fondo porque hay que... Un Walkman. ¡Oh, mira, el tío Spencer! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá fue vendiendo, amigo, este, mi cachinita. Un clásico Walkman de los noventa. Este modelo lo ha tenido toda la chiburitud de los noventa. Sí, amigo, es una colección, es una reliquia para mis tíos, fue, ¿no? ¿Cuál es el precio? Ah, 20 solcitos, está funcionando. Claro, funciona AMI y FM. ¿Y el toca cassette? El cassette sí está mal, no funciona bien. No, todo bien. Su Walkman noventero, AMI y FM, por si escuchan radio. Qué lindo cruzarme con esto, ¿eh? Claro, amiguitos, si gusta, puede venir todos los días acá a Leticia. Están invitados todos los limeños. Cuéntame, ¿por qué es paja venir a Leticia? ¿Qué encuentras en Leticia? Artículo de segunda mano y de buena calidad. Pero de una época pasada, o sea, esto ya no se encuentra acá en tiendas normales. No, no se encuentra en tiendas normales, se encuentra mayormente de... Estos son productos que lo encontramos que... De las casas, ¿no? Las botan y los recicladores, ¿no? Nos las venden a nosotros. Y por ahí que las vendemos, pues. ¿Y la gente que compra estas cosas, por qué crees que las compra? ¿Por nostalgia? ¿Por qué la extraña? ¿Por qué? Creo que por la marca. Porque ven una marca Sony, una marca Aigua, ¿no? Un National, ¿no? Por eso también, yo creo que sea eso. Lo antiguo es más bueno, creo yo. Muchas gracias. Chévere, tío. Gracias. A ver, a ver, ¿prende? Perfecto, vamos a meterle audífono, a ver. No prenda, no importa, míster. Dale. Es el polo Esemo. Es el polo Esemo. Un polo Esemo, tres, un polo Esemo, ¿no? Tenía que poner esto, ¿o qué? A ver, ¿cómo es mejor? ¿Te haces con la cara de eso? Muchas gracias, tío. Con la puta madre. Ahí lo va, pero va a cazar. Vamos, vamos, vamos. Pero el aparato no prende. No, 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 no. Ah, el doctor. Me mandó una mierda. Hola. Nos está llevando a... Escucha, hay que meternos acá los pasajes también, de todas maneras. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por ayudarnos. Tío, hay que meternos acá los pasajes del lado, ¿ya? A todos, antes de irnos, de regreso. No, pero eso no, eso tiene que estar conectado a un lado. No, punca, no, no prende. No, nosotros tenemos que seguir siempre en esa noche. No, pero gracias, tío. No. ¿Vale?